Vamos a conversar con Carlos Caramelo, analista político, a ver cómo estamos yendo hacia las PASO. Carlos Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Un gusto saludarte. ¿Cómo vas? Igualmente. Muchas gracias, muy bien. Bueno, aquí estamos sentados en la platea viendo el RIN, viendo las peleas, ¿no? Parece más pacificado el oficialismo y muy crispada la oposición, ¿no? Entre ellos sobre todo. Es que el oficialismo tiene un paso casi, o sea, la expectativa de la lista única está casi lograda, porque de alguna manera el Grabois no es un candidato que esté en las antípodas, puede que esté en las antípodas de Maza, pero no está en las antípodas de las ideas que lo llevan, o por lo menos que intenta mostrar Maza que lo llevan a esa candidatura. Yo te diría que es como, que el Grabois es como el permitido de la dieta, ¿no? Sí, es como el sparring. Claro, sí, pero es un sparring. Sirve para practicar. Sí, es un sparring puesto, un sparring puesto por los que lo quieren bien a Maza, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Y él tiene, y a mí me parece muy bien que lo haga, él tiene el deseo de competir y no presenta un escollo. Va a servir, mirá, justo recién intercambiaba ideas con alguien, y va a servir, Grabois va a servir para que el kirchnerismo sepa, casi te diría que con pelos y señales, ¿cuántos votos puede perder si sigue intentando este tipo de aventuras de centro casiéndose a la derecha? Claro. Ahora, Grabois después cuánto le puede sumar a Maza, suponiendo que los votos de Grabois vayan todos a Maza, suponiendo que no haya una fuga a la izquierda, ¿cuánto le puede después aportar Grabois a Maza después de las PASO? Si el discurso de Maza en estos cuarenta y pico de días se mantiene en la línea de lo que escuchamos ayer, ¿no? De esa suerte de bravata progresista, en donde... Combativa. Claro, claro. Vos sabés que el análisis político ha pasado a ser absolutamente emocional, y hemos perdido, casi te diría que hemos perdido todo tipo de ideología, y bueno, nada, estamos frente, él no lo sabe, pero en la Argentina estamos frente al triunfo de Fukuyama, que es el fin de la historia en la Argentina, y a mí me parece que en ese sentido, digo, esta suerte de reconstrucción, re-reconstrucción del espacio político que ha logrado, sobre todo la cámpora, ¿no? El kirchnerismo desde la cámpora, en donde... En el peronismo siempre caben todos, pero no es que quepan todos, porque sí, caben todos los que ellos quieren que quepan, ¿no? Y todos los demás juegan a favor, pero desde afuera, o sea, los miran de alguna manera. Parece que fuera en el peronismo un tiempo de esconder las ideas más sinceras, o de disfrazar las ideas más sinceras, y vayamos hacia el centro, ¿no? Es que, ¿sabés qué pasa? Nos han marcado tanto la cancha con la labilidad, y con, digo, la bonomía impostada del presidente, y se han corrido tanto... El fenómeno Millet es el que determina todo esto que estamos viviendo. Y Millet es un tipo financiado por los poderes fácticos para... A ver, para poner en la cancha el discurso, el peor discurso, de los poderes fácticos. Una vez que eso está naturalizado, porque la derecha se tiene que correr... Hablo de la derecha para que la gente me identifique, digo... En realidad la derecha y la izquierda son conceptos vencidos en términos del análisis, pero para que sepamos bien quiénes son... O sea, Millet corre todo lo que puede hacia un lado, y los que están defendiéndose el lado tienen que seguirlo, porque si no están como desguarnecidos frente a cierta postura de un sector de la sociedad. Esto está formalizado por los financieros, los financiistas de Millet, que lo que querían hacer era poner ese discurso en el debate. Lo que pasa es que ese discurso tiene, por ejemplo, el negacionismo como cosas nefastas, ¿no? Negacionismo y otras fobias bastante retrógradas o cavernícolas, ¿no? Sí, Néstor, pero un fantasma vuelve a recorrer Europa y no es el comunismo, es claro. Digo, mirá cómo estamos... Sí, ahí parece que Juntos Policamio está tomando un avión para ver cómo le va a la derecha española, ¿no? Bueno, le va a ir bien. Digo, que no tome el avión porque yo le digo que le va a ir bien. No, no, para sumarse al festejo, para salir... Ah, para sumarse al festejo, claro. Y que se quede en Francia porque hay un olor a Le Pen en París y las otras ciudades incendiadas, que ni te digo. Bueno, y ahí está Italia y ahí está... Digo, la verdad es que cuando la sociedad se siente abandonada por quienes dicen defenderlos, tiene reacciones de este tipo. Porque la verdad es que la progresividad... Y está Trump en plena campaña para intentar correr, ¿no? Pero sí, claro, no lo van a dejar volver... Por lo judicial. Por lo judicial, pero porque Trump padece del mismo... A ver, ¿cómo decir? De la misma mácula que Mauricio Macri, digamos. Que es que no reparte el negocio. Digo, todos los negocios son para él y su entorno más cortito. En el mundo esto, ¿eh? ¿No? En Estados Unidos. Sí, sí, sí. Fíjate, ¿a quién le da el negocio en la Argentina? A ver, ¿cómo está entonces Juntos por el Cambio? ¿Vimos al peronismo? No, Juntos por el Cambio... Juntos por el Cambio nos va a llevar a... Nos quedan 40 días de paso. Y después de las PASO vamos... Durante las PASO vamos a ver un poco de sangre. Digo, como si te raspa un centrofobo. Después de las PASO vamos a ver una suerte de fragmentación muy importante ahí. Pero muy importante. O sea, no van a seguir unidos. Gane quien gane los dos, porque no... ¿Eh? ¿No van a seguir unidos? Ellos van a mostrar cierta unión, aunque va a haber candidatos ajenos a la política, como esta chica losada, que va a hacer todos los gestos necesarios para mostrar su disgusto. Pero ellos en superficie van a aparentar estar unidos. Pero abajo, los votantes, para nada. Para nada. El votante de Patricia... Si gana la reta, Bullrich y Macri no lo acompañan, y viceversa. Bullrich y Macri lo van a acompañar. El votante de Bullrich y Macri no lo va a acompañar. Se va a volcar a mi ley de nuevo. Y si pierde la reta, el votante de la reta no lo va a acompañar a Bullrich y Macri y se va... Este es el... A ver... La fantasía de masa. Que el votante de la reta se vaya a masa. Si pierde la reta, el votante se vaya a masa. Una parte. Una parte del votante de la reta, seguramente... Sí, sí, siempre hablamos de partes. Sí, sí, sí. No hablamos del total. Sí, sí, una parte, pero una parte sustancial, Néstor. Digo, todo este votante de Lilita Carrió, de todos los que se presentan como aparentes progres, ¿no? Toda esta especie de centro corridito a la derecha, pero no visceral, no agresivo en las formas. Todo ese votante que se siente realmente un ciudadano del mundo, todo ese votante se va a correr a masa. Y hay muchas posibilidades de que Horacio pierda. Por una razón muy sencilla. Sigue siendo un desconocido en el interior del país. Sigue siendo un desconocido en el interior del país. No podés ganar con Buenos Aires y el AMBA. Es imposible. Bueno, se me acabó el programa. Es la parte más divertida, se me acabó el programa. ¿Volvemos a ver un sábado de estos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando quieras, Néstor. Muchísimas gracias. Un placer charlar con ti. Gracias. Te mando una vez en la semana. Hablábamos con Carlos Caramelo, analista político.